Bien, en este vídeo vamos a seguir con el diseño de nuevos dispositivos, pero en este caso vamos a diseñar un componente que ya existe en el Proteus, pero vamos a modificar el símbolo esquemático de forma que no aparezca como un integrado, sino que aparezca con sus puertas individuales. Para ello he seleccionado un componente, lo tenemos aquí, que es de la serie CMOS, es el 4502, vamos a ponerlo aquí para ir más rápido, aquí lo tenéis, que tiene dos simbologías, como veis, y yo lo que voy a hacer es una tercera. Vamos a colocarlo aquí como referencia, aquí tenéis el circuito integrado, que dice bien poco de cuál es su funcionamiento interno, o de qué consta internamente, y lo que vamos a hacer es acudir al fichero PDF del datasheet, de la hoja de datos, y yo he recortado un trozo significativo, lo tenéis aquí en este bitmap, y lo vamos a dejar aquí como referencia. Fijaros que internamente, el circuito consta de puertas NOR de dos entradas, una de ellas está conectada de forma común a la patilla de inhibición, y otra patilla, como estos son puertas NOR de dos entradas, pero triestado, se utiliza para controlar si la salida está conectada o no. Bien, como veis, es un integrado de 16 patillas, en el que tiene una alimentación común, la patilla 16 es VDD, y la patilla 8 es VSS. Bien, lo que vamos a hacer es diseñar individualmente estas cuatro puertas, para eso no le falta repetir, sino simplemente hacer el diseño de una sola. Ahora, como el diseño de la puerta NOR ya existe en algunos integrados, vamos a aprovecharnos de eso, y vamos a coger el 4001, que es una puerta NOR de dos entradas, vamos a colocarla aquí, vamos un poco más abajo, y lo que vamos a hacer es descomponer este componente en sus elementos individuales, y para ello nos vamos a librarí, y decompose. Aquí tendríamos descompuestos los elementos, vamos a eliminar todos aquellos que no nos interesan, y lo que vamos a hacer es modificar alguno de ellos. Necesitamos colocar una línea, vamos a colocarla exactamente como viene en el dibujo, o parecido, vamos a colocarla exactamente como viene en el dibujo, vamos a poner aquí esta línea, y aquí al mismo nivel, o quizá un poco, a este nivel, por aquí. Bien, aseguraros que la rejilla está en 100 milésimas de pulgada, y vamos a añadir aquí una patilla, ya sabéis cómo se hace del vídeo anterior, aquí está, hay que hacer un espejo en el eje X, por lo tanto, CTRL M, y ponemos una nueva patilla. Bien, vamos a ir editando estas patillas, la patilla 1 va a ser la inhibición, y va a ser común, pues vamos a editar sus propiedades, vamos a poner en lugar de el pin name A, vamos a poner INH, por ejemplo, inhibición, vamos al pin será el 12, que no aparezca el nombre, y es una entrada. Bien, ahí lo tenemos. Después vamos a editar este, originalmente era el pin B, pero en este caso va a ser entrada, para nosotros, y vamos a colocar los valores de la primera puerta, en este caso la entrada es la 3, es una entrada, efectivamente, y no queremos que aparezca el nombre. Vale. Y después vamos a editar este pin, este pin va a ser para nosotros, no la Y, sino salida, y en la puerta superior, este pin es el número 5, y es también salida, perfecto. Y nos falta por editar este de aquí, que sería un pin, que vamos a llamar OH, y lo vamos a poner entre símbolos de dólar, para que aparezca, en el caso de que quisiéramos que apareciera, pues pondríamos estos símbolos de dólar, para que apareciera en la raya de negación, el pin va a ser siempre común, y es el pin 4, y vamos a ver si así sale bien, o hay que rotarlo. Esto es un input también, y vamos a ver con R, sale un poco ahí feo, vamos a ver si sin rotarlo aparece mejor, o hasta incluso igual lo dejamos, pues no, lo vamos a dejar sin que se vea, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, como están los otros, y lo dejamos así. Bien, esta sería, en este caso, la gate, o la puerta A, que es la que hemos colocado todos sus valores. Bien, ya tenemos el punto central para rotaciones, por lo tanto, ya tenemos la puerta tal cual. Vamos a seleccionar, todos los componentes, y vamos a crear un componente nuevo, con library, maquete vice, y aquí vamos a ir poniendo los datos. Bien, aquí tenemos que poner, que es el componente, el componente, eh, 42,0, 45,02, y vamos a poner que sea alternativo, para que no se confunda con el que existe ya, el AU, y nest, aquí había que, añadir, el encasulado, vamos a añadir, un encasulado, de 16 patillas, el deal, 16, ahí lo tenemos, ya fijaros que hay 3, 4 patillas, que están en blanco, porque las hemos utilizado, para la puerta 1, o A, pero vamos a poner, 6, porque el circuito integrado, cuesta de 6 patillas. Bien, lo primero que vamos a hacer, es, eh, pues, introducir las entradas, la P, la entrada sería 6, del C, la 1, 10, 13, y 15, pues simplemente, por orden, vamos a poner aquí 6, aquí vamos a poner un 1, aquí vamos a poner un 10, aquí vamos a poner un 13, y aquí vamos a poner un 15, esas son las entradas, y las salidas, que hemos etiquetado con la S, lo que vamos a hacer, es ir colocando las salidas, que serían la 7, bien, fijaros aquí, 2, 9, 11, y 14, 2, 9, 11, y 14, bien, fijaros que automáticamente se van rellenando todas las patillas, ¿qué patillas nos quedan? bien, pues nos quedan por rellenar la 8 y la 16, que son efectivamente la alimentación, simplemente vamos a añadir pin, aquí ponemos VDD, fijaros que ha aparecido como oculta y común para todos, y ahí lo único que hay que introducir es el número de pin, que en este caso es 16, y vamos a añadir otro pin, que va a ser la VSS, vamos a Enter, ella detecta que es un, del tipo potencia, power, que es común, y solamente nos falta a nosotros incluir el 8, patilla 8, y aquí para completar, hay que indicar que el 12, que es el INH, el de inhibición, fijaros que es común a todas las puertas, por lo tanto tenemos que marcar esto como común, y el OE, que también es común a todas las puertas, hay que marcarlo también como común, y con esto ya tendríamos la posibilidad de asignar esa encasulado, le damos a Nest, en este caso no hace falta, no vamos a añadir ninguna propiedad, nueva, Nest, el Data Sheet tampoco vamos en este caso a incluirlo, le damos a Nest, aquí en categorías es evidente que es CMOS de la serie 4000, que la subcategoría van a ser, por ahí, Gates, Inversores, el mano, el fabricante, lo he visto en el catálogo antes, y era Intersil, el que he sacado la información, estos números y de vice de descripción, tampoco vamos a molestarnos, y en la librería a la que queremos salvarlo, vamos a poner User.dvc, le damos a OK, y con esto ya tendríamos creado el componente, fijaros que ha aparecido en de vice, un 4502A, y vamos a ver cuál es su funcionamiento, esta, que nos ha servido para hacer el diseño, podemos eliminarlo, y ahora vamos a ver cómo funcionaría esto, el 4502, si lo elegimos, fijaros el símbolo, aparece, aparece siempre con el Gate A, y en este caso tendría 12, 13 como entradas, y 5 como salida, y 4 como el OE, bien, si pinchamos otra vez, aparece, el encasulado B, como veis aquí, que sería 12, 6, 4, 7, y así sucesivamente, hasta llegar, así si esto lo repetimos, aparecerá el C, aparecerá el encasulado D, aparecerá el encasulado E, del integrado 2, porque el 1 está aquí, ahora aparecerá el F, y en cuanto acabemos con las puertas de un integrado, aparecerá U3, para indicarnos, U3, el Gate A, para indicarnos que hemos pasado a utilizar más de un integrado, de esta forma, en un diseño en el que, en lugar de utilizar el circuito completo, necesitamos solamente utilizar dos puertas, pues podemos utilizarlas individualmente, y con esto, queda, resuelto, el tema, de diseñar, un, elemento, que se componga, de otros, iguales, que tengan, partidas comunes, y patillas, propias, como veis aquí, había, seis elementos, que tenían una patilla, de entrada común, una patilla de control, también común, y lo que cambiaba, era una de las patillas de entrada, que era personal, para cada una de las puertas, y otra patilla de salida, que también era, independiente, para cada una de ellas, y con esto, acabamos este vídeo, espero que os haya gustado, y con esto,